hola mis amigos y nuevamente bienvenidos a otro video con su amigo el gato aventurero y miren los encontramos aca en el death valley aqui andamos viendo el death valley amigos miren asi es como esta aqui andamos amigos en el death valley miren asi es como esta aca en este lugar miren amigos y 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 vamos a mirar cómo está el terreno porque esperaba encontrar una carretera acá me la muestra en el mapa pero no hay carretera amigos así es de que eh vamos a tener que regresar o buscar otra ruta pero vamos a mirar aquí vamos a pagar el carrito vamos a ver acá compré compré unas cosas y las cargo que me andan haciendo ruido por ahí pasé a una tiendita de cosas antiguas y compré unas cositas miren aquí pensaba yo pasar acá y por eso es importante bajarse y venir a a ver miren no sé qué túnel no sé de qué haya sido esto pero miren aquí se ha subido un carro ya caminado por todo acá arriba pero no sé si si sea buena idea lo mismo por allá también me puedo ir pero saben que la curiosidad por ir a caminar allá que el cañón no sé algo algo me dice que hay algo allá pero no sé pero no sé amigos ustedes que piensan que recomiendan vamos a caminar o no caminamos anoche me vine a andar caminando ahí aquí al desierto y me puse a andar buscando piedras ya que encuentro fascinante las piedras horribles que parezcan que no son de acá del planeta y miren este a a medianoche yo en la calle allí en el desierto me bajé del carro y dije andar caminando buscando piedras con una lamparita una lámpara así de que la verdad que me divierto amigos estas son mis aventuras así de que no hay calle no hay calle amigos pues me voy a tener que ir por todo eso hay para allá a ver hasta donde llego así de que aquí acá el desierto miren aquí muchas de estas piedras tienen unos minerales que son valiosos valiosos pero para mí interesantes no veo las cosas por el valor no que veo las cosas de la expectativa eh interesante no ando aquí por dinero no ando aquí por encontrar tesoros sino por pura diversión y siempre colecto alguna roca de donde ando caminando siempre me gusta recoger una piedra así de que miren amigos así de que miren así de que es como estamos acá en el desierto miren aquí en esta hora así de que es como esta así de que miren así esta el desierto en esta hora así de que así de que de acá les mandamos saludos mis amigos esta montaña blanca que se mira acá amigos se llama montaña así se llama esa montaña montaña y eso este un lugar muy popular mucha gente viene a visitar ese lugar porque está muy hermoso si no conocen vengan a visitar de los ángeles nos queda cerca 250 millas de los ángeles así de que no está retirado y es un lugar precioso va a valer la pena que vengan a visitarlo miren que hermosa esta la montaña amigos miren esa es la montaña de acá de 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 Long Pine miren esas montañas están llenas de muchos de muchas minas miren mis amigos así es así es como está Long Pine vista desde del otro lado del 395 miren así es así es como está desde aquí le mandamos saludos chau miren miren